El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, espera que la sentencia del proceso independentista se acate con eficacia y respeto, de manera que no se cumplan las condenas a lo Pablo Escobar en cárceles catalanas. En concreto, en su perfil de Twitter ha pedido que los condenados no reciban un trato de héroes que ni son ni merecen ha destacado y que denigraría nuestro sistema penitenciario una vez que ha valorado la tarea cometida por el Tribunal Supremo tras hacerse pública esta sentencia. Según ha explicado Hernández, el trabajo del Tribunal Supremo se ha visto dificultado además por la dejación y la connivencia de muchos políticos que esta campaña saldrán presumiendo.